Tengo gozo, 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 extremo en mi corazón al orar por tu vida. Aleluya. Aleluya. Recibe gracia a favor, nuevas fuerzas en ti. Que el Espíritu Santo traiga a la vida tuya un sobrenatural renuevo. Hoy fue un día muy bendecido para ti. Mañana será mejor. Aleluya. Porque tú vas cada día de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Los cielos de los cielos de Yahweh, nuestro Elohim, están abiertos sobre tu vida. Bendecida. Bendecida. Fortalecida. Estás ungida. El Espíritu del Eterno está sobre ti. Te ha ungido a Él para desarrollar con éxito tus actividades profesionales. Para tener éxito total en tus negocios y en tus inversiones. Aleluya. Tu salud bendecida. Tu corazón lleno de gozo. Tu corazón lleno de gozo. Aleluya. Aleluya. Gracias Padre por tu amor. Tú eres muy bendecida. Ey, tú eres muy bendecida. Aleluya. Tú eres grandemente bendecida. Amén. Aleluya. Amén. Amén.